En Alajolense todo es fiesta, el equipo cada vez luce más sólido, esta vez leen 2-5 a su archirrival, en total ya tiene 38 goles y 39 puntos. Pero creo que hay que tener mes horas, todavía falta mucho torneo, todavía falta mucho recorrido, vamos paso a paso, el primer objetivo era clasificar, creo que se logra, ahora hay que trabajar para el primer lugar y ya veremos que falta. Los manudos suman una vuelta sin perder, su promedio de goles de 2,3 por partido. Me notifica que vengo haciendo bien las cosas, que el equipo ya estamos agarrando esa química conmigo y yo con ellos, que a veces me costaba un poco entenderme, pero no, no, creo que hoy hicimos un partido muy inteligente y lo más importante es que a nivel colectivo hicimos un gran partido. Ya le sacan 12 puntos de ventaja al segundo lugar y su rendimiento hace pensar que esta liga puede romper el récord de puntos, que es de 54, actualmente pueden alcanzar las 57 unidades. Son 12 puntos de ventaja, ese era el objetivo, el objetivo de hoy era ampliar esa ventaja, se logró y bueno, todavía matemáticamente no aseguramos ese liderato y seguimos como hemos venido haciendo, paso a paso. La liga es cada vez más líder y así lo demuestra contra sus rivales. La liga es cada vez más líderes. 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 Gracias.